Quiero caminar cada día en tu verdad No cambio tu favor por nada No cambio tu favor por nada Porque ni lo alto, ni lo profundo Ninguna cosa creada Me podrá separar de tu amor Caminar siempre en tu verdad Eso anhelo Hapa tus palabras en mi corazón Hapa tus palabras en mi corazón Hapa tus palabras en mi corazón